Ahí haremos el múltiplo común menor, también llamado mínimo común múltiplo, con este método, por separado. Primero acá el 20, ¿se podrá dividir entre 2? Sí, 20 entre 2 es 10, ¿verdad? Todavía se puede entre 2 y sale 5. 5 ya no se puede entre 2 ni entre 3, pero sí entre 5 y da 1. Así hasta que quede 1. 25 no se puede entre 2 y 3, pero sí entre 5 queda 5. Y esto todavía se puede entre 5 y da 1. 15 no se puede entre 2, pero sí entre 3 y queda 5. Y esto entre 5, 1. A este lado aparece 2 y el 5. 2 aparece 2 veces y 5 una vez. Ahora acá aparece a ese lado el 5 dos veces. Ahora acá 3 y 5. 3 aparece una vez y 5 también. Ahora por acá vamos a colocar todos los números que están acá en la base, o sea debajo, pero sin que se repita ninguno. Está el 2, el 3 y el 5. Así en orden lo pones. Ahora, ¿cuál es el exponente más grande que tiene 2 en todo esto? Este, ¿verdad? Además es el único. El más grande exponente que tenga el 3, solo hay un 3. Que tenga el 5 entre ellos, acá está el exponente más grande que tiene 5. 2, ¿verdad? 2 multiplicado 2 veces. 2 por 2, 4. Cualquier número, la 1 es el mismo número. 5 multiplicado 2 veces. 5 por 5, 25. Multiplicamos 4 por 3, por 25. Sale 300. Ahí termina.